En el Ministerio Público podemos decir que estamos listos, perfectamente preparados para el domingo 8 de diciembre a las 6 de la mañana constituir las mesas electorales que permitirá a las venezolanas y los venezolanos una vez más emitir su opinión y decidir a través del voto los destinos del país. En el día de hoy, en todas las regiones, en todos los estados del país, se inició el proceso de la distribución radial del material electoral hacia los centros de votación. Hemos revisado también todas las funciones, las actividades de seguridad y resguardo que tiene el Plan República. Estamos en Soluciones el día de hoy hablando y vamos a explicar la herradura electoral todo de cara a las elecciones que se van a vivir en Venezuela este domingo pasado, mañana 8 de diciembre. Una de las elecciones más importantes porque quizás se van a elegir los cargos que están más cercanos a los ciudadanos. Mi invitado, lo repito, se trata de Ismael Roel, es miembro de la Dirección de Capacitación del Consejo Nacional Electoral que además nos va a explicar cómo funciona el proceso. Pues buenos días nuevamente, gracias por estar acá, además por todo el equipo técnico que también nos acompaña y poder explicarle a todos los ciudadanos el proceso de votación. Pues en principio quisiera que comenzáramos hablando de la novedad de estas elecciones. Si bien es unas elecciones sencillas como ha sido el resto de las elecciones, pues ahorita funciona el sistema de identificación al elector donde además los acompañantes del voto, lo que conocemos todos como el voto asistido, van a tener un registro para que solamente puedan acompañar una vez a un elector durante todo el proceso. Vamos a hablar exactamente de eso y vamos a explicarle a la gente cómo va a consistir. Sí, bueno, en cada uno de los centros electorales del país van a estar ubicadas las estaciones de información al elector. Estas estaciones de información al elector cumplen varias funciones. La fundamental es indicar a las electoras o electores en qué mesa, página y renglón del cuaderno de votación le corresponde votar. Esto agiliza el proceso de votación porque permite la distribución uniforme de las electoras y electores y que no tengan que estar buscando, dando vuelta por todo el centro de votación, buscando su mesa electoral. La segunda función importante es que cuando un elector no puede votar, bien sea porque es un adulto mayor o una persona con discapacidad o una persona que no sabe leer y escribir y no tiene facilidades para identificar las opciones electorales en el tarjetón, en este caso se puede hacer acompañar de algún otro elector quien lo va a asistir en el ejercicio del voto. Cuando esta persona viene a ejercer el derecho del voto con su acompañante, tanto el elector como el acompañante quedan registrados en la estación de información al elector, en el sistema, y una vez que ese acompañante queda registrado en esa estación de información al elector, no puede volver a acompañar a otro elector, a otra elector o elector. Esto efectivamente para las personas, por ejemplo, que tomen sus previsiones, aquella persona que tiene, por ejemplo, dos padres que son adultos mayores, ya saben que solamente va a poder acompañar a uno de los padres y el otro padre va a tener que buscar a otra persona, algún amigo, algún familiar cercano que también lo acompañe a votar. Es decir, para aclarar, usted va a ver allí, como siempre, el punto de información al elector, donde al igual que en las elecciones pasadas, vamos a citarlas el 14 de abril por ser las más recientes, pues le van a decir dónde va a votar, el cuaderno, la mesa, etc. Y le entregan una hoja de taco donde van a estar todos estos datos. Exactamente. La única diferencia de ahora es que en el caso del voto asistido, eso va a quedar registrado. ¿A qué responde esta decisión? No, esto sencillamente va dentro de las garantías electorales y va en la medida que vamos automatizando los sistemas electorales, vamos estableciendo mecanismos cada vez más efectivos para el adecuado cumplimiento de la norma. La norma establece claramente que una persona solamente puede asistir a un solo elector. Por eso, una persona solamente puede asistir a un elector o elector una sola vez. Y precisamente por eso nosotros adecuamos nuestra plataforma tecnológica para hacer de este cumplimiento de la ley la manera más efectiva posible, a través de nuestros sistemas automatizados. Es importante hablar del secreto del voto, está garantizado. Además, siempre ha sido lo que declaran los representantes del Consejo Nacional Electoral y quisiéramos dejar plasmado eso y bien sellado para que todas las personas tengan certeza de que el voto está garantizado y acudan a las órdenes de este domingo. El voto es secreto. Efectivamente, tú solamente sabes por quién votas. Se colocan los parabanes y se han dado instrucciones de tal manera que los parabanes están colocados, de tal manera que nadie puede estar verificando o puede tener alguna percepción de por quién ejerce el sufragio cualquier elector o elector. Y además de eso, está el principio de un elector y un voto. Y para esto está el sistema de identificación al elector. El sistema de autenticación integral, perdón. Con el cual se va a garantizar que únicamente el titular del voto va a ser el que va a poder abrir la máquina de votación. La máquina de votación, la llave de la máquina de votación es tu huella dactilar y tu cédula de identidad. Sencillamente, tú solamente puedes ejercer el voto por ti que estás registrado en esa máquina. ¿Cómo se almacenan los votos emitidos? Los votos se almacenan en principio en la máquina de votación, en las memorias de la máquina de votación. También hay una memoria removible que está dentro de la máquina de votación para que en el caso de que ocurra alguna contingencia, esta memoria puede ser trasladada a otra máquina de votación y se continúa el sistema automatizado. Y adicionalmente se emiten los comprobantes de votos, quienes van ubicados en las cajas de resguardo de comprobantes de votos, para tener una constancia física de los resultados electorales. Al día de hoy, fecha y hora, ya está avanzado el cronograma. Ya se está iniciando el proceso de instalación de la mesa electoral. Y también habría que hablar de los miembros que han sido capacitados. ¿El total de los miembros de mesa han acudido a las capacitaciones? Se han seleccionado a todos los miembros de mesa. Se han venido insistiendo con mensajería de texto y avisos institucionales para que todos los miembros de mesa puedan asistir a los distintos centros de capacitación y efectuar, por supuesto, los adiestramientos en materia de sus funciones electorales. Yo quiero hablar que como novedad, en esta fase de capacitación, adicionalmente de los instructivos para el manejo de las funciones electorales, el instructivo para la capacitación de los miembros de mesa, también se abrió una capacitación especial que tiene que ver con la guía de llenado de las actas e instrumentos electorales. No tan solo se le está explicando a los miembros en materia de todo lo que es su función dentro del desarrollo del acto de votación, sino también el correcto llenado de cada una de las actas e instrumentos electorales para minimizar todos los errores que pudieran darse por esta situación. ¿No se puede asociar a ningún elector con el voto que marca? ¿Cómo? No hay posibilidad, hablando también del secreto del voto, para dejarlo claro. No hay posibilidad. La máquina, sencillamente, con tu cédula y identidad y tu huella de alquilar, te permite abrir la votación. Inmediatamente que se abre la votación, tú ejerces tu derecho al voto y el voto es almacenado aleatoriamente, de tal manera que no hay una secuencia entre el elector que ejerce su derecho a sufragio y el voto que queda almacenado en la máquina de votación. Son muchísimos los votos, los cargos que se van a elegir a nivel nacional, 2.792, en total hablaba yo del tema de las circunscripciones y los distintos votos que se van a emitir según cada una de ellas. Tengo que hacer una pausa al regreso, ya nosotros vamos a disponer todo el estudio para comenzar a pasar la herradura electoral. Usted puede enviarnos las dudas que tenga sobre el proceso de votación que con gusto el señor Ismael se los va a explicar acá en nuestro programa el día de hoy, hablando del proceso de este domingo y cómo votar acá en Soluciones. Ya venimos. Se levanten temprano y lo primero que hayan es hacer votos en el municipio que les toque y por el candidato que ellos vean, que ellos elijan.